Y esto suena y dice, ¡así manchito! ¡Suelta la hora! ¡Tincena! Y llegamos bailando valiente, ¡así manchito! ¡La comuna Mirubakos! Y para todas las cumbianteras, para todas las buenas para bailar, ¡cállate lo bueno! ¡Socés racino! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Aquí viene una mujer caminando, que ya quedó mucho caminando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vaya, bien, bien! ¡Vos, pase! ¡Vamos, vamos! Y sigue esa mujer caminando Y sigue esa mujer caminando Y sigue esa mujer caminando Pero no es una mujer Con el cielo, con el cielo Con el cielo, con el cielo Moncho, con el cielo Con el cielo, con el cielo ¡Ah! ¡Cubre un domatesino! ¡Oh! ¡Ahí llegó, ay llegó, ay llegó! ¡Oh! ¡Ahí llegó, ay llegó! La puñantera, la puñantera, la puñantera, cuando abrazamos con la puñantera La puñantera, la puñantera, cuando abrazamos con la puñantera La puñantera, la puñantera, cuando abrazamos con la puñantera Y si es cumplea, mira, vengan a la cuñantera Y el golpecito de las mujeres, así, 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 así Y para todos ustedes, se los voy a presentar en los tocados Le lo creo, le lo creo, le lo creo, le lo creo Y el golpecito de las mujeres que se estándale ¡No salto! ¡Saltando, salto arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Abre la prèso de las mujeres, ¡No salto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!